La verdad es que hemos trabajado tan duro para que todo, todo, simplemente sea la mejor calidad. No, les digo una cosa, esto está muy perfecto. Divino, divino. Es que es divino, es perfecto. Es como hecho con pincel. Los acabados perfectos, es como todo en su punto. Por ejemplo, ese lo hice yo. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que Tati, a ver, se encarga de estos diseños porque yo me encargo de la proyección de ventas, que Tati no es muy buena, a mí sí me ha dado... Claro, yo soy el cerebro creativo, ella es el cerebro financiero, yo soy la que diseña. Por ejemplo, estos los hice yo, como tú, diseñadora, pero digo, no te gustaría que fueran como más transparentes. Tati no, pero yo hice estos, entonces yo también soy creativa, porque mira, esto realza. Ya, yo creo que ya está clarísimo. Tengo, ahorita no puedo como que concretemos el tema, tiene un problemita instalado en la empresa, pero lo vamos a hacer con una cita formal. Quiero trabajar con ustedes en serio. ¿En serio? Sí. ¡Ay, ay, ay! Un abracito, ¿no? No, no, no. ¿Cómo es eso que el emprendimiento de las niñas es vendiendo calzones? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Ay, no, ¿no te gusta? Obviamente que no me gusta, por favor. ¿Por qué? ¿Qué? Porque como, o sea, de cuando acá estáis vendiendo calzones, mira a los niños, mira a esos niños ahí, ¿quién sabe qué pensando qué porquería en la cabeza? No, el que estás pensando, por favor. ¿Es en serio? No, claro, o sea, la niña no está para vender calzones, eso está mal. ¿Qué van a decir los papás? Vida mía. Digamos, Pablo, ¿tú cómo que le comprarías a tu mamá o a tu novia, pues si tienes novia? No, no, novia de este man, porque yo no tengo novia. Para quitárselo más bien. Es como que queremos ser metidas ni nada, pero pues yo recomendaría estos, que son push them up, ¿sabes? Porque, de verdad, ayudan a levantar. Pero mira, yo también diseñé estos que tienen, además, animal print. Esto está muy de moda y real. Pero con otras cosas, ¿sabes? Como que funcionan mucho. Pero, pero, digamos, ¿cuál te gusta más? Porque... Pues, estos están muy cool, pero estos están buenísimos, están divinos, ¿no? Ciertos. Estos se desarrachan súper fácil, como... Sí, sí, parece bueno. Es como de bebé, el paso no lo necesita. Que vendan mucho. Gracias. Lo amo. Lo amo, amiga, lo amo. Bueno, ese man está muy bueno. O sea, de verdad, es como... Bueno, igual, no nos mira ni para escupirnos, mira. Yo sé, o sea, básicamente, la nada igual a nosotras, para Pablo. Ya va, un momento. Van a acabar con esto. No, tenemos que ir y vamos a solucionar esto inmediatamente. Son los últimos, ya son los últimos. No permitimos dar dos. Señor, este y el de Tigre, ¿qué te gusta a ti? ¿Te gusta? Señorita Perdomo, señorita Morales. Acabo de tener una reunión aquí con los papitos y están indignadísimos por el mensaje que ustedes le están dejando a sus compañeras con ese emprendimiento. Así que les exijo que inmediatamente retiren el están. ¿Qué? No, no, no. A ver, qué pena. Rector, con todo el respeto al mundo, pero nosotras hemos trabajado mucho para sacar esto adelante. Ah, no, sí. Con todo el respeto, pues, ni que las mamitas no usaran cookies. Sí, básicamente. Qué pena con ustedes, pero hay que respetar a los papás. Perdón, señor rector, perdón. Realmente les van a retirar el están, no puede ser. Perdón, yo hago una... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿La tarea era desarrollar un emprendimiento exitoso? Sí. A mí me vendieron la idea. O sea, yo me quería tratar en ese negocio. ¿Y a costa de qué? ¿Del exhibicionismo? Pues les recuerdo que ese tipo de conductas están prohibidas por el reglamento del colegio. Señora, la venta de ropa interior no está tipificada en ningún código como exhibicionismo. Aquí de lo que se trata es de incentivar el libre desarrollo de la personalidad, que es un bien consagrado en la Constitución y ustedes no lo pueden violar. Esa es precisamente la palabra. ¿Cómo así? Aquí sus niñas están incentivando a los muchachos a pensar en barista. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted está escuchando? ¿Está escuchando lo que está diciendo? ¿Está hablando en serio, hermano? Muy en serio. No, no, tranquilos, tranquilos. No, no, a ver, eso no hay problema. Solo una duda, perdón. ¿Usted está insinuando que las niñas son busconas? Yo no estoy insinuando nada, me estoy remitiendo a los hechos. Ah, perfecto, pero ¿cuáles hechos? Porque no lo entiendo de verdad. ¿Cuáles hechos? Ellos no están haciendo nada malo. Yo lo que estoy viendo acá es un montón de papás pervertidos, con un montón de porquerías en la cabeza imaginándose quién sabe qué cosas y lo peor de todo, ensuciando la honra de las niñas. Punto. Ay, honestamente, a ver, ¿por qué no se ponen en el lugar de nosotros? Es que a usted le parece muy decente estar promoviendo el uso de... Mire, este tipo de ropa... ¿Sabe qué, papito? Póngase mis zapatos. Marina, le voy a pedir un favor. No me diga papito que me tine hasta aquí con ese nombre. Yo me llamo Antonio. Le voy a preguntar algo. ¿Su hija es que usa calciones por debajo o por encima de la falda? ¿O es que no usa...? Un momentito, señor, respete. Usted me está borraviando. ¡Cambiola! 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 ¡Estás una institución educativa! Señor, entonces no grite. ¿Este es el ejemplo que le están dando a los pelados? Son pequeños. Yo no soy papito. Yo desconozco ese mundo completamente. Sí soy empresario, soy el dueño de EVE. Según los estudios, más o menos un 60% de las mujeres mayores de edad que están acá usan mis prendas. La señora tiene encaje. Y no se hace que sea una señora buscona, pero entonces dígale que se tape. Y que no se ponga eso. Y que después no diga otra cosa. Porque es que lo que daña esto es la mente de ustedes. ¿Qué están haciendo las niñas? Logrando el emprendimiento que ustedes les pidieron que lograran. No entiendo. Ellas no están vendiendo ropa pornográfica, erótica. No, no, señor. Es que ustedes son los que... Un segundo. Ustedes le están poniendo el título a la vaina. Ustedes le están poniendo la mente rara. Seamos claros. Yo lo que veo son peladas emprendedoras. Porque alcancé así, pues hay veces quiero ahorrar, hay veces no. Cupcakes, pues ahorita estoy a dieta. O sea, pero ropa interior siempre se va a necesitar. Y con estos diseños más, yo las apoyo. Les compro todos los diseños. Ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!